Bienvenidos a un episodio más de The Beauty Business Show, mi nombre es Astrid Reina Y esta noche tenemos una invitada de lujo, mis amores Ella es María Eugenia Van Kestren, dueña de Pure Laser Med Spa Aparte ha asesorado muchísimos negocios de belleza en todo Estados Unidos Bienvenida, amiga Gracias Salud, salud, bienvenida Salud Y que de este segmento y de este podcast salga muchísima información valiosa para todas mis chicas Por supuesto que va a ser así Gracias por invitarme Ok Bueno Maru, como te estaba diciendo, Maru de cariño Como te conocemos, las que te conocemos de cerca Todos me conocen Quiero que me cuentes de donde nació Pure Laser Medics Spa De donde nació, ya que tú obviamente como lo dije anterior Has asesorado tantos negocios de belleza en todo Estados Unidos ¿Cómo nace Pure Laser? Bueno, desde que llegué a este país empecé a trabajar literalmente Astrid A la semana de haber llegado En un negocio que justamente tenía la parte de wellness, de belleza Y ahí fue que me empecé a empapar de todo Directamente de cómo funciona el negocio de la belleza acá en Estados Unidos Que es bien diferente a cómo funciona en nuestros países Y de un negocio pasé a otro de esas mismas personas, me recomendaron a otras Y así fui asesorando En algunos casos me tocó empezar de cero En otros casos me tocó también asesorar a negocios que venían en declive Para buscar la mejor manera de que salieran a flote Esto ocurre en todos los rubros Cuando ya tú montas un negocio La belleza no escapa de esto Y lo interesante de todo eso fue todas esas experiencias que fui recogiendo Porque no solamente yo ayudé desde el punto de vista gerencial en mi caso Y de mercadeo que van de la mano Muchas veces las personas montan un negocio porque les gusta hacer algo Pero no tienes las herramientas para poder llevar esa pasión a los números Y es allí donde viene el reto Total Por ejemplo, si te gusta entrenar y te encanta la parte fitness Y te encanta la parte deportiva No significa que tú estás capacitado para tener un sitio o un modelo de negocio de este tipo Entonces, dándome cuenta de esta necesidad Fue que empecé a asesorar Y fue bien orgánico Muy orgánico Un paciente, un cliente me recomendaba otro Y fue maravilloso Por todo el trabajo, obviamente Sí, exactamente Entonces, bueno, y eso fue lo que estudié También me especialicé en publicidad, en gerencia Entonces, fui mezclando eso con la pasión por la parte de la belleza Porque me encantan los tratamientos Me encanta todo lo que tiene que ver con nosotras las mujeres Y me parece un aporte muy valioso Y me fui dando cuenta de esto a lo largo del camino durante estos últimos años Ocho años, más o menos Asesorando diferentes lugares en la parte de estética En la parte médica Específicamente médica, estética Y, bueno, me encanta Conocí a Alexandra, quien hoy en día es mi socia Ella misma, yo empecé Le gerencié un negocio Le abrí de cero su negocio Después ese modelo cambió Ocurrieron cosas Y al final de todo el camino Ella misma tenía años detrás de mí Como, vamos a asociarnos Quiero asociarme contigo Vino la etapa de la pandemia Estapa tan dura Logramos superar eso Y allí fui conociendo a Alexandra Que, mira, como estábamos hablando hace rato Es importantísimo que si tú te vas a asociar con alguien No solamente te asocias con el empresario Sino con la persona Con la persona Tú compras a esa persona de alguna manera Tú tienes que comprar la idea Tú tienes que convivir con sus valores Con su manera de ser Para que de verdad ese negocio tenga éxito Fíjate que en cuanto a lo que me estás comentando Yo siempre he sido partidaria Y he evitado mucho las sociedades Por eso Porque uno hasta cierto punto te da miedo De que al principio Tú crees que estás comprando algo Que al final no es lo mismo Por lo general siento que a veces En las sociedades Siempre hay un socio que trabaja más que otro Siempre hay un socio que aporta Que es más apasionado Y entonces a mí en lo personal Eso me da miedo Bueno No eres la única Pero bueno Viéndote sí Obviamente No eres la única Da resultados Muchísimas personas Pasan O han pasado Por experiencias súper negativas Porque tú te creas expectativas Y ahí viene la parte Nunca te crees Las mejores expectativas Siempre ve un paso adelante Y un paso atrás Todas las personas Tienen algo positivo Y al final tú no vas a terminar De conocer a nadie nunca Ni siquiera a tu esposo Totalmente ¿Ok? Yo siempre he dicho Si yo me llego a divorciar de mi esposo El ser a otro hombre No conoces a tu esposo Hasta que te divorces Ah bueno Imagínate tú Eso está bueno Eso está bueno Cópiátelo Exactamente Pero Las sociedades no escapan de eso Lo importante es que tú de verdad Convivas con esos valores Como lo básico Porque si tú convives con eso Tú sabes que Si esa persona tiene la intención De repente no será el más apasionado Pero tendrá otras habilidades O estará de repente en áreas Que tú no puedes abarcar Porque al final somos humanos Y tenemos límites Entonces Creo que las sociedades Son muy positivas Cuando son sanas Cuando se establecen puntos claros Desde el comienzo Eso es clave ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? En el caso de Alexandra y mío Realmente no llegamos a eso Porque teníamos tantos años Trabajando juntas Que ya se complementaba Desde un principio Que se expluyó De una manera demasiado natural Ya yo sé qué hace ella Y ella sabe qué voy a hacer yo Entonces era innecesario Innecesario Totalmente A establecer esos límites Pero es sano Es sano que Si tú tienes de repente Una amistad con alguien O una persona quiere invertir Y esto va para todas las personas Que están aquí Y que desean hacerlo Y de repente hay otro Que tiene el capital Porque se da mucho este ejemplo ¿Y qué hago? ¿Doy el paso? ¿No doy el paso? ¿Tengo miedo? Establece Las normas claras Ten un contrato específico Donde tengas todos tus puntos Y es muy valioso esto Porque eso es lo que te va A salvar a ti del futuro Cuando pasa la etapa De el enamoramiento De la aventura De haber abierto un lugar Llegas al día a día Y es allí Donde tú vas realmente A conocer De qué está hecho De qué madera Está hecha la otra persona Totalmente Y más Cómo se va desenvolviendo Tu negocio Porque muchas veces Es eso El enamoramiento Esa luna de miel Luna de miel Cuando tú abres tu negocio Abrimos Abrimos Es lo máximo Y después te enfrentas Con la dura realidad No la dura realidad Porque siempre obviamente Es recompensado Con todo tu esfuerzo Si tú te esfuerzas Tú vas a ver resultados Pero siempre La cara de la moneda No es la misma Siempre Entonces Alexandra Bueno Me insistió mucho Vamos a asociarnos Vamos a asociarnos Obviamente Al comienzo Siempre que vas a emprender Siempre Vas a tener Ese temor Ese pie adelante Ese pie atrás Pero lo más importante Es que tus valores Estén literalmente Alineados Con los de la otra persona Ya nosotros teníamos Mucho tiempo Trabajando juntas Y fue como Mira Sabes que Vamos a hacerlo Entonces Es importante Esto no es para todo el mundo ¿Ok? Siempre Siempre lo digo Hay personas Que están dispuestas A hacerlo Y hay personas Que tienen ese sueño Pero ¿Qué tanto Estás tú dispuesto A hacer Y a sacrificar Por emprender? Totalmente Si tu respuesta es No mucho Estoy cómoda En mi posición actual Entonces no lo hagas Porque Y me pasó Que perdí clientes Que le decía Mira Te voy a explicar Siento que después De esta primera entrevista Realmente tú No estás dispuesto O no estás dispuesta Entonces es mejor Que inviertas En otra cosa Tu tiempo Porque el tiempo Vale muchísimo Y tu dinero Totalmente Porque no es para todo el mundo No es para todo el mundo Y hay personas Que son absolutamente felices Trabajando En un lugar Y es perfectamente válido Entonces Claro Yo en ese momento Sí quería hacerlo Sí estaba dispuesta Sí lo he hecho Con mis clientes Durante todos estos años No lo voy a hacer Por mí misma No lo voy a hacer Por nosotras Que además Obviamente De trabajar juntas Desarrollamos esta amistad Que nos une hoy en día Por supuesto que sí Entonces ahí fue como Bueno Vamos a darle Totalmente Empezamos con nuestro láser Que siempre Es una inversión grande ¿Cierto? Sí Claro que sí Porque hay personas Que de repente No saben Lo que puede valer O el costo Que tiene una máquina De láser Claro Y siento que Que hay que Como que Instruir un poquito Acerca de eso El láser es muy caro No saben de verdad Primero que es maravilloso Es la mejor inversión Bueno Todo lo que ustedes Se hagan para ustedes De belleza Es la mejor inversión Porque yo digo Que eso va muy De la mano De tu amor propio Lo que tú hagas Para ti Pero el láser Para remover el vello Y bueno Y todos los tratamientos Que puede tener Una máquina de láser Es la mejor inversión Que tú puedes hacer Por ti Obviamente Hay máquinas de máquinas Pero nosotras Si lo íbamos a hacer Lo íbamos a hacer bien O sea Con lo mejor Porque la idea Es que de verdad Tú crees algo Que Y siempre digo Si no Si no va a ser lo mejor No lo hagas Totalmente Muchas cosas Hablando de eso ¿Has manejado Alguna situación Con algún cliente Que te ha dicho Que tu láser No hace efecto Y has indagado Por qué puede pasar La verdad ¿Te soy 100% honesta? Jamás 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 A mí nadie me ha dicho Fui Y no me sirvió Y no me sirvió Me hice 8 sesiones Es que yo lo digo Mira Si de verdad Llegar a pasar O lo mejor Estás tomando biotin Algo que obviamente activa No pero es que ni siquiera Es que el láser Puede más que todo ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Que necesites más sesiones Si tú tienes cambios hormonales Dramáticos Por lo menos El área de Brasilian Y el rostro Son las más resistentes Con cambios hormonales Tu mismo cuerpo Hace que ese vello Sea más resistente Pero al final La batalla Siempre la va a ganar El láser Totalmente ¿Ok? Por lo menos Como el de nosotros O sea Es que hoy Justamente Antes de venir para acá Me llama una persona Que me dice Mira Me hice en tal sitio Me hice muchas sesiones No me funcionó Quiero hacerme rostro Y quiero probar Con una sesión A ver qué tal me va Yo le dije De una vez Porque a mí no me gusta Engañar Con una sesión Tú vas a empezar A ver un cambio Pero yo no te voy A garantizar En lo absoluto Esto es un proceso Que tú no vas a tener Más bello Pero por mí mejor Paga la sesión Pero al final Del día Tú vas a comprar El paquete Después que te hagas Tu primera sesión Totalmente Está bien Sabes que O sea Me lo garantizan No te lo puedo garantizar 100% Pero como que si Te lo garantizará Exactamente Así tal cual Esa es la confianza Así es la confianza Que nosotros tenemos En lo que hacemos Y no solamente Con el laser Las cosas O las aguas Que hemos ido nadando Son aguas No diré 100% seguras Porque siempre hay Un nivel de riesgo Pero tratamos De hacer todo Como debe ser O con los equipos Que deben ser Porque me parece Fundamental Para que tú puedas Tener éxito Eso Indudablemente Los pacientes felices Son los mismos Que te van a referir O los clientes A otras personas En el caso tuyo Tú puedes hacer Unas cejas Y de repente Vas a hacer Un buen trabajo Pero no vas a ser El mejor Y de repente Uno que otro Te va a enviar Más clientes Pero si tu trabajo Tú te esmeras En ser la mejor Olvidándote De la competencia Porque si no Nadie haría nada Y menos en Miami En el mercado latino O sea Si te pones A analizarte Desde el punto de vista Externo Imposible Pero si tu cada día Te dedicas A ver videos Te dedicas A instruirte En esa área Como puedo Yo siempre digo algo Y esto es un super tip Que de verdad Les voy a dar Nunca digas Por qué me pasa esto El por qué Justifica Totalmente Si tu dices Y por qué Tu tienes ese cuarto así Porque no tuve tiempo Porque es que Estoy muy ocupada Entonces no me puedo Instruir en esto Porque es que yo Tengo hijos Entonces no tengo el tiempo Pero si tu formulas Cómo puedo mejorar esto Inmediatamente Tu cerebro Hace una conexión Y tu dices Voy a ver Buscar siempre la solución Voy a ver al brasilero Que vi Hace como 6 meses Que lo estoy siguiendo Y no le paro Voy a empezar a revisar Qué hace ese hombre Qué tendencias nuevas hay Totalmente Y cómo puedo mejorar esto Voy a publicar Ahorita Un post Ahorita Ya Cómo puedo mejorar esto Voy a empezar a hablar más En Instagram Por ejemplo Te empieza Tu mismo cerebro Empieza A darte esas respuestas Y Lo aplico todos los días De mi vida Siempre Obviamente Nadie es perfecto Yo soy Lo más alejado De la perfección Pero siempre intento Y siempre le digo A los pacientes Y a los clientes Con los que he tratado Ya en el área de negocios No somos perfectos Pero somos perfectibles Es decir ¿Podemos Minimizar los riesgos En un negocio? Por supuesto Que sí Tu objetivo Tiene que ser Estar lo más cercano A cero Posible Totalmente Ese es el objetivo Y de cualquier negocio En la etapa que estés Porque he trabajado Con franquicias Que presentan problemas Diferentes Que son riesgos Más grandes E igualmente ¿Cómo podemos Mejorar esto? ¿De qué otra manera Vamos a cambiar Esta situación? ¿Qué más se te ocurre? Entonces allí te empiezan A surgir la respuesta Nosotras al final Estuvimos en un sitio Hemos pasado Por todo lo bueno Que te puedes imaginar Yo creo que sí Desde que yo las conocí Desde que yo conocí Pure Laser Yo creo que hace Más de tres años Aproximadamente Antes de que yo Antes de yo quedar En estado de mi hija Anastasia Yo empecé con ustedes A hacerme sesiones de laser Pero las tuve que cancelar Por cuando quedé en estado Y luego comencé Con ustedes Ustedes estaban en un lugar La verdad no me acuerdo Cómo se llamaba ese lugar Pero sí Yo he sido parte De toda esa evolución Porque yo lo sé Yo lo sé Y bueno Una cosa nos llevó a otra Después nos fuimos Temporalmente en un sitio Mientras ubicábamos lugar Siempre hay retos Aquí en Miami El tema del espacio De las rentas De ubicar el lugar ideal Es bien Difícil Por así decirlo No imposible Nada es imposible Todo toma su tiempo Pero todo se puede hacer Y así estuvimos Paciencia Tranquila Perseverancia Buscando Obviamente También es accionar No es que Ay no Está complicado Me quedo aquí Esperando a que Me llegue Una señal Mágica Yo siempre he dicho Que Dios es amor En acción Amiga Uno tampoco Le puede decir Diosito Ayúdame Cuando tú no estás Moviendo esa energía Para que Dios te ayude Exactamente Entonces Bueno Más temprano que tarde Conseguimos en donde Estamos ahorita Estamos Muy bien Podemos estar mejor Si podemos estar mejor Para un proceso Por supuesto Cada día es Tratar de optimizar Tratar de ver cosas Que antes de repente No venían Y que te lo da la experiencia O sea El hecho de que tú Ahorita estés sentada aquí Haciendo The Beauty Show No es más que el resultado De tus vivencias De tu experiencia De todo lo que tú has vivido Bueno Malo Regular Y que te dice hoy en día Voy a hacer esto Total Lo voy a hacer por este propósito Porque quiero ayudar a las personas O porque me siento bien O porque me nace Pero Es resultado de la experiencia Totalmente Es el resultado de la experiencia Ahora Aparte de que Hablamos bastante De que tu negocio Obviamente se conoce Y su principal Su principal Tratamiento es el laser ¿Qué otros tratamientos Tú has ido expandiendo? Porque haces de todo amiga O sea Ya yo no voy A ningún otro lugar Porque para qué Para qué Si tienes a los mejores especialistas Y qué más servicios Has expandido A lo largo de este tiempo Sí Eso es parte De lo bonito Que nos ha tocado Ale Y a mí Es que obviamente A lo largo del camino Yo puedo decir Que 99% De los lugares Y de las personas Que asesoreo Que conozco Y que ayuden En algún momento En su negocio Hoy en día Son mis grandes amigos Muchos son competencia Literal Igual Son mis grandes amigas Y amigos E igualmente Porque se sabe competir Siento que la competencia Amiga La competencia es sana Exactamente Mientras sea competencia sana La competencia te mantiene Siempre a la vanguardia La competencia siempre te mantiene Para querer innovar Ahora No es esa competencia sana Donde siempre estás competiendo De manera egoísta De manera envidiosa Hay diferentes Yo creo que La competencia A mí me encanta Yo soy súper competitiva Pero de la manera sana Exactamente En mi caso fue Muy cómico Porque obviamente Te asesoré lugares Y es como que Ahora tengo Mi propio spa Y estoy aquí Por ejemplo El mío queda en Doral Y Realmente es así como que Es que te tardaste demasiado O sea Cuando tú ves Que la persona De verdad te aprecia O sea Que de verdad Es alguien Que apreció Lo que tú hiciste Por ellos En algún momento Y es como que Lo que sea que necesites O sea Literal Mira necesito No sé Botox Búscate dos botellas Aquí te Venlas a retirar Exacto Cuando te lleguen Me lo das Totalmente O sea Es esa parte Es una red más bien Que te apoyas Lo que estás conversando A mí me pasa muchísimo Porque también tengo Muchas colegas A las cuales Nosotros nos apoyamos Muchísimo Donde mira Astrid Tienes anestesia secundaria Por favor Me quedes sin anestesia secundaria Claro que sí Ven a buscar Que aquí tengo Por favor amiga Apóyame con esto O amiga Tienes esto Apóyame Que mi pedido Se retrasó Necesito Ven Ahí es donde yo voy Si podemos apoyarnos Entre el gremio Si podemos apoyarnos Pero cada quien Tiene su esencia Y cada quien obviamente Y su fuerte también Tienen sus fuertes Totalmente Y su personalidad Al final Tú vas a conectar En el caso particular De la parte Que tú haces Que es más estética De cejas Que es más artística Tú tienes que conectar Con la persona Porque al final Tú te vas a atender Y tú también Como usuario Ya desde el punto de vista Ya del cliente Tú estás comprando La idea completa Tú estás conectando Todo el tiempo Entonces Hay personas Que conectarán más Con un tipo de personalidades Y es perfectamente válido Aquí no estamos todos Que le tengo que caer bien A todo el mundo Porque no es así No somos un billete De 100 dólares Y hay personas Que son felices Criticando Y serán así siempre Y eso tampoco Te debe afectar En tu emprendimiento Es importante hablar de eso Mucha gente Mucha gente al comienzo Lo critican Y es como que ya Esto no es para mí No me sigo publicando Me criticaron Entonces Te digo No es para todo el mundo Pero si estás dispuesto A hacerlo De frente Y por otro lado En el caso mío Es más como Más técnico O sea Nosotras tenemos Tres técnicos de láser En el spa Y las tres son Espectaculares Son maravillosas Lo confirmo Algunas Porque me he atendido Con todas Ah bueno Con todas Cada una tiene Su personalidad Y su estilo Y tengo pacientes Que me dicen No es que quiero Con Natalie O quiero con María O mira O con Catherine Y es perfectamente Válido Pero al final El trabajo Que nosotros realizamos Es mucho más técnico Imagínate tú El tuyo Totalmente Porque al final Te atienda Catherine O Natalie Va a hacerte exactamente Los mismos settings Que necesitas Según tu fototipo De piel Exacto En el caso tuyo Más todavía Y de todas las personas Que nos ven Que de repente Hacen uñas O que O que trabajan La parte de cejas O maquillaje Maquillaje Tú tienes que conectar Con el trabajo Y con la persona Y te lo digo Por experiencia De muchas Eh Veces Que me han comentado Como me encanta Su trabajo Pero no soporto A esta persona Como maquilladora O sea No soporto A esta maquilladora Si, si Porque también Es parte de esa esencia Esa personalidad Que no conectaste Pero volviendo A la pregunta Que te hice Háblame De todos los servicios Que has expandido Porque no solamente De Pure Laser Medic Spa Se mantiene con el laser Yo sé que haces De todo amiga Porque ya yo he probado Muchos de tus servicios Hemos ido ampliando Y me encanta Bueno, hacemos toda la parte De inyectables A lo largo del camino Nos conseguimos con personas Y profesionales Increíbles Eh Trabajamos con varios Nurse Practitioners Por supuesto Tenemos nuestro doctor Y Básicamente Empezamos a trabajar Desde hace años Con toda la parte De inyectables Toxina botulínica Fillers O rellenos dermales Trabajamos toda la parte De anti-aging Equipos para hacer Lifting facial Tratamientos corporales Semaglutide Eh Tratamos de estar siempre Como a la bandera Semaglutide amiga El famoso semaglutide Ya tú lo sabes Con el que yo bajé Literalmente 22 libras Así mismo Entonces Hemos ido Eh Haciendo toda esta parte Ahorita estamos muy Muy fuerte Con la parte de corporales También Con Nos llegó el laser De tattoo removal Estoy levitando Estoy levitando Amiga No te imaginas Cuántas clientes De verdad Están esperando Este momento Que les diga Que tienen luz verde Así que Confírmame En la brevedad Posible Podemos hacerlo Eh Todavía estamos ahí Viendo detalles De promociones Pero Perfectamente Ya vamos a habilitar El servicio De tattoo removal Eh La crío Toda la parte De tratamientos corporales De cabina Tenemos una chica Increíble Increíble Que hace la parte De corporales Eh Y por supuesto Que con el laser Tenemos O sea Infinidad de tratamientos Las personas piensan Que nada más Es remoción de vellos Pero realmente Los equipos Que tenemos Hacen Pigmentación Despigmentación De la piel Personas que tienen Melasma Manchas Después de embarazos Eh Hacemos telangectasias En el rostro Que son estas Arañitas Vasculares Eh En las piernas También obviamente Tenemos nuestro personal Médico Que hace toda la parte Arañitas vasculares Estamos haciendo Los cocteles de IV Que ahorita son como El El Un boom Y es lo máximo Sí Exactamente Eso es para hacer Un boost Del sistema inmune Eh Toda la parte De bienestar Que puedes obtener A través de una infusión De IV Es maravilloso Eh Bueno Y aquí estamos Me encanta Así hemos llegado Hasta lo que estamos Hoy mismo Me encanta Vamos a entrar En lo que es Uno de los segmentos Más importantes De este podcast Que son las tres Preguntas Claves La primera de ellas Que te voy La primera de ellas Que te voy a hacer Es ¿Cómo manejas La política De cancelación De citas Y los clientes Que se molestan? Bueno Esto va para todas las personas Que tienen su negocio Porque De verdad Que es fuerte El tema En el caso De nosotros Que el personal De nosotros Evidentemente Tiene un Y en el tuyo También O sea En todos los negocios En donde tú tienes A una persona Con un espacio Exclusivo Para atender A un paciente O a un cliente Nosotros somos Bien estrictos Con eso Porque el personal Médico Por ejemplo E igualmente El personal estético Aparta Cierta cantidad De tiempo Para el paciente Y si llaman Cancelando el mismo día O el día anterior Ya es muy difícil Ubicar esa cita Amiga Es que no solamente Ni el día anterior Es que llaman Cancelando Cinco minutos Antes de su cita Ah por supuesto Es una cosa loca Con una ligereza Increíble Ahora Nosotros si somos Súper estrictos Con eso Hay veces Que el paciente Se molesta No es culpa mía Siempre digo esto Ok Entiendo que no es culpa tuya Que te chocaron Pero no es nuestra Responsabilidad tampoco Y es una realidad Si una persona Se enfermó Obviamente No es tu culpa Como Como Cliente O como paciente A veces es mentira Pero suponiendo El caso De que sea verdad De que se enfermó Y amaneció enfermo No es tu culpa Pero no puede ser Responsabilidad del negocio Al final del día A ti te toca Como negocio Cubrir ese espacio Y seguir pagándole a esa persona Y seguir pagándole a esa persona Por ese tiempo Sin hacer nada Totalmente Entonces Entonces yo considero que Y aquí en Estados Unidos Específicamente aquí en Estados Unidos Es el Es el tiempo Los latinos Los latinos son los que se molestan por esto Lamentablemente es así Porque El mercado americano Está absolutamente acostumbrado Y entiende lo que significa Consecuencias Si tú cancelas una cita Mucho más que latino Esto le cuesta mucho entender De que Pero es que Voy tarde Tú no entiendes que hay tráfico Que tú no entiendes que hay tráfico Si me pasa también Si entiendo que hay tráfico Pero a la hora que tú vas a llegar Ya hay otra persona Ya hay otro cliente Otro paciente Otro cliente que llegó puntual a su cita Y que no tiene la culpa De que tú hayas tenido tráfico Exactamente Con el mayor cariño Eso sí Tú no puedes Venir a maltratar al cliente De que mira Sabes que si quieres no vengas No No, por supuesto Siempre tratando de que Mediar y conciliar Y de que el cliente pueda entender Explicarles Sabes que si te cancelo ahorita Ayubi ¿Quieres que te mueva la cita? Bueno, no Voy a intentar llegar Perfecto Tienes hasta 15 minutos En el caso de nosotros O 10 minutos Es que depende mucho del servicio Para que puedas llegar Y te atendamos en el tiempo En el tiempo que está estipulado Exactamente Y mira La verdad es que si no lo entienden O hacen un drama Ese cliente o ese paciente No nos interesa como negocio No lo necesitamos Es lo que yo siempre digo Si el cliente no conecta Con tu parte de trabajo Y no valora tu trabajo Y el tiempo que tú estás Reservado para él Entonces ese cliente No lo necesita Exacto No lo necesitas en tu estudio Porque es un cliente Que no está valorando tu trabajo Entonces Y que va a ser problemático Ahorita Va a ser problemático En un mes Y en tres meses Y si tú Consientes El hecho de que sabes que Que a veces A veces pasa De que ya tú tienes confianza Cuando alguien le dice Olvídalo Te voy a Voy a Remover esto en sistema Por esta ocasión Y es como una especie De warning Es como Yo digo que a veces Es como cuestión de historial Tú puedes ver de repente El historial de ese cliente Que es como una entidad bancaria Es como un crédito ¿Cómo tiene ese cliente ese crédito? A mí me pasa mucho Con mi asistente Cuando Porque vivo de esto Diariamente Exacto Lo primero que le digo a mi asistente Es verifica su historial ¿Cómo es su historial? Mira Astrid Nada más ha venido A una cita Nada más ha venido A dos citas Indudablemente Hay que cobrar el fin No importa Ahora no Astrid se atiende contigo Desde el 2018 Nunca ha faltado Siempre está bien No hay problema Dile que esperamos que mejore Que todo bien Porque yo también siento Que el cliente Se crea como esa parte de crédito Esa parte de fidelidad contigo Que lo va creando Es que uno sabe Cuando el cliente miente Y cuando no Es algo increíble De todas maneras Siempre hay que explicarlo Es lo que digo Totalmente Si tú lo explicas Y todavía hay una mala actitud Mira Ya No sé qué quieres hacer ¿Quieres continuar? O sea Está ahí Y son las políticas Pero Indiscutiblemente Tenerlo en papel Yo Desde el día uno Que la persona llega Al spa Firma su política De cancelación Y al tener eso en papel Ya Y no hay nada Que No tengo Que ya no tengo nada Que explicarte Está todo allí Y tú lo firmaste Y ya Sin complicación Sin drama Sin discusión De ningún tipo Y en este caso La segunda pregunta Que te voy a hacer es ¿Qué características Debe evaluar el cliente Para atenderse Con seguridad? Bueno El tema de la seguridad En la parte médica Cuando hablamos de seguridad Es que tú tengas De alguna manera Un respaldo Para hacerte Un tratamiento Invasivo ¿No? Entiendo la pregunta Así Y Nunca vas a estar 100% seguro Ni que vayas A la clínica Que vayas Pero definitivamente Sobre todo En la parte De procedimientos Invasivos Es bien importante Que tú sepas A dónde te estás Atendiendo Y con quién Te estás atendiendo Porque En el caso médico Hay licencias Para cada uno De los procederes Y El hecho De que te lo haga Una persona Calificada Para eso Significa Que si algo No pasa O no O no fluye O no No va bien Con el tratamiento Tú definitivamente Vas a tener Primero Respuesta inmediata Segundo Un establecimiento Que va a responder Por ese tratamiento Que va a buscar La manera De solucionarlo Eso es muy importante Decirlo Y en tercer lugar Vas a tener Un profesional Calificado Para poderte atender Entonces Esto De verdad Que es bien importante He visto muchísimo En otros sitios Casos Terribles En la parte De inyectables Por ejemplo En la misma parte ¿Tienen alguna experiencia Que te haya marcado? Bueno Hace Nada Hace tres días Pasó con una amiga Que se atendió Aquí En Orlando Y Fue Y se atendió Con una persona En una casa En una persona Con muchos seguidores Por cierto Que de hecho Tenía meda spa Y O sea Era una casa Por ahorrarse Cien dólares Necrosis En toda la nariz A un nivel Que De verdad O sea Impresionante Esa nariz Nunca No solamente Nunca va a ser la misma Estamos hablando De como una Desfiguración Se hizo Se hizo De la nariz Completamente O sea Te hablo de que Lamentablemente Y es una persona Que aprecio No te imaginas Esa persona Tiene que pasar Por varias Reconstrucciones De nariz Para que Pueda Llegar A ser Pero ahí va a haber Una cicatriz Muy marcada Muy profunda Una fisura Que va a dividir La nariz En dos Básicamente Después que se escame Y esto ocurrió Esta necrosis Porque se lo colocó En un lugar Con quien sabe Qué tipo de producto Y con una persona Que evidentemente Con un producto Que pudo haber pasado Por diferentes De repente Vino un avión El calor Por supuesto La densidad molecular Cambia Es que no tienes ni idea Si hubo cross contamination Entre un paciente Y otro Porque cuando tú Te atiendes En un sitio Tú tienes todo el reporte Específico De lo que Lo que estás colocando Y el lote Al final del día El laboratorio Que te vendió Ese lote Es el último Responsable Si es que ese Producto Que pasó además Por aprobación Del FDA Tiene un problema Pero fíjate Que pasa algo Muy común Yo porque tengo Mucho tráfico De clientes Y me dicen Mira Te voy a recomendar Una muchacha Que acaba de llegar De tal país Y está inyectando Increíble En su casa Claro Ahora digo yo una cosa Una persona que está llegando Recientemente De un país Obviamente No tiene ningún tipo De licencias De este país Donde ella consiguió El producto Que me va a poner Ese producto Lo tiene que haber traído De su país Y ese producto Tuvo que haber pasado Por supuesto Por calor Por frío Extremo O sea Es algo Que es tan delicado Entonces si esa persona Te atiende Y va a durar aquí Un mes Dos meses O no sabe qué hacer Porque evidentemente Y nos ha pasado a nosotros Como inmigrantes Cuando tú llegas Tú no tienes La baraja De voy a establecerme En esta ciudad Totalmente Totalmente Toda persona inmigrante Sabe lo que implica Y la flexibilidad Etcétera Entonces si tú te estás Atendiendo con alguien Que ya Per se Empezando la situación Te dice que está recién llegado Evidentemente Que no tiene como Obtener los productos acá En segundo lugar Así como apareció Se desaparecen O sea No se imaginan No tienes a quien decir Mira me pasó esto No se imaginan Es que esa persona No existe Exacto Esa persona está aquí No existe A quien le reclamas Primero que nada Si van a otro spa Por lo menos Si a nosotros nos llega Un paciente Con necrosis Ya de una vez O sea Nuestros doctores Van a decir No te podemos atender ¿Por qué? Porque no nos vamos A ser responsables De un proceso De necrosis en tejido Entonces es tan sencillo Que no te podemos Entonces tiene que ir A un hospital ya mayor Por decirte El Baptist El Jackson Hospital Dios mío Allí ya empieza Un proceso de antibióticos Y uno dice Ajá ¿Quién te inyectó? Ah bueno Perensejo Que vino del sur de Perú Y entonces Ajá Ok Bueno Ya tú no tienes Ya ¿Qué más? Estás en manos de La salud pública Y lo que implica Ir a un hospital aquí Aquí te van a atender Si te van a atender Si no te van a dejar morir Y te van a atender Pero te va a llegar A tu casa Y esos 150 dólares Que te ahorraste Mi amor Te va a salir muchísimo Más costoso Ya no tengo Exactamente Para mí Para mí Para mí Es sumamente Importante Sumamente Y hablando Obviamente De la parte médica Hablando también De la parte De spa normal Como es mi negocio No es lo mismo Por ejemplo Cuando una manicurista Cuando una esteticista Trabaja en su casa A cuando tú tienes Un spa Donde por lo general Tienes todos tus Implementos de bioseguridad Donde en cualquier momento Puede llegar un inspector Y tú tienes que tener Todo organizado Todo lo que la ley Te implica Esterilizado Esterilizado Todo Las pinzas Los cortacutículas O sea Hay tantas infecciones Tantas cosas Que tú puedes Que te puedes Contaminar Nada más el hecho Y piensa en algo Como clientes Que tú vayas A un negocio Significa que Esa persona Que te está atendiendo Está siendo supervisada Por alguien Totalmente Tú no te estás atendiendo Con una persona Tú te estás atendiendo En un negocio Alguien Un gerente Un CEO El dueño Alguien está supervisando Y muchas veces Las mismas empleadas Las mismas compañeras Te dicen Mira Esta chica nueva Está haciendo las cosas mal Hizo esto Hizo aquello Ellas mismas Cuando tú tienes ya confianza Con tu personal Son las primeras Que defienden El protocolo Porque saben Que está bien Y que está mal Que están bien Capacitadas Y saben el riesgo Que toma Totalmente Además Si algo te pasa Con una manicurista Perdón para terminar Esta idea La otra Que está al lado Va a decir Colócale esto Porque no probamos Con esto Entonces ¿Vale la pena? Para mí no vale la pena Pero Bueno Cada persona es libre De decidir Donde se quiera atender Totalmente Que era lo que yo También iba a cerrar En el sentido de Hay personas que dicen Sí Pero también hay spa Donde todo es cochinísimo Sí Obviamente siempre va a haber Un pequeño margen Pero creo que Ningún dueño De ningún emprendimiento De ningún salón Va a querer ser multado Y un inspector Puede llegar en cualquier momento Ahí yo le respondería Y ahí estás tú Para decidir Que supongo Que porque me lo estás diciendo Ya decides no volver a ir Totalmente Entonces es lo bonito Y esa es la libertad Que tenemos Aparte de que Digo yo algo Digo yo Yo soy partidaria De desconectarme Yo sé que los comienzos Son duros Y que hay personas Que comienzan en su casa Bien Lo que yo no estoy a favor Es de las personas Que agarran su casa Como zona de confort Y es años Y años Y años Trabajando en su casa Yo sé que Hay muchas situaciones difíciles Donde la gente Puede agarrar su casa Como trampolín Eso es otro tema Pero A mí me encanta Ir a un salón A desconectarme A que me atiendan A que me den un rico café A que me den una copita A conversar A la música El ambiente Ahora mira Atenderme en una casa Es como que yo saliera De mi casa Para entrar en otra casa Suponiendo que la casa Sea espectacular Y que tengas un espacio aparte Y todo eso que me estás contando Ocurre en ese espacio Ocurre en ese espacio En ese espacio de la casa Esa persona Que tú me estás diciendo Bueno Me molesta la gente Que se queda allí Todo ese tiempo Puede ser Que pase Un tiempo allí Para emprender Y allí Está lo interesante El impulso Que sea tu impulso Es mayor ¿Te acuerdas Que al comienzo Hablamos del riesgo? Es mayor Uno cuando emprende Es un riesgo Es una inversión De dinero Mira Así estés En la ciudad que estés Así consigas En el shopping Que consigas Es una inversión De dinero Es una inversión De tiempo De ideas De pensamientos De enfoque De todo Es cansancio Y es muchísimo Y es un riesgo Pero más riesgo Tienes tú En este país Trabajando desde esa casa Que el riesgo Que puedes tener Invirtiendo Todo lo que te acabo De decir anteriormente Totalmente Entonces ya nada más Por eso De verdad Vale la pena Intentarlo Totalmente Te voy a hacer La última pregunta Ok Es algo bien Controversial Porque también tú y yo Manejamos bastante Este tema Y yo sé que muchas De las chicas Que están viendo Este episodio Les va a encantar Y es ¿Cómo manejas La publicidad Con tus influencers? O con los influencers Que has colaborado Mira En mi caso Yo manejo la publicidad Por intercambio O sea Lo que nosotros Realizamos Y todo lo que Acabamos de hablar En tiempo En esfuerzo En dinero Y en la parte médica Que también son equipos Y productos Muy costosos Hacen que Definitivamente Hoy en día Alexandra y yo Tenemos muy claro De que nosotros Trabajamos por intercambio Lo que nosotras Le podemos ofrecer A un influencer Primero es costoso Segundo Son tratamientos médicos Exactamente Segundo Implica un personal Calificado Que también Ha pasado Por muchísimas cosas Para estar en ese momento Atendiéndote Y nosotras Trabajamos por intercambio En mi caso Yo siempre Les digo Y me acuerdo mucho De ti Siempre Que Uno prueba En una primera ocasión En una primera Y segunda ocasión Hasta en una tercera ocasión Con una persona Para ver Cómo es ese feedback Porque si tú Como negocio No tienes Y yo entiendo Que hoy en día Ser influencer También es una profesión Y es un trabajo Y a mí a veces Me lo han dicho Es que este es mi trabajo Varias personas Y Este también es el mío Es que este también es el mío Es que es un ganar-ganar Y es un beneficio Estamos hablando De que son también Servicios costosos Exactamente Entonces Ya una vez Que uno ve Ese feedback Esa respuesta Perfectamente Podemos ampliar La línea de crédito Y nunca se me olvida Eso de ti Astri Lo máximo Porque es así Exactamente Tú puedes ampliar Tu línea de crédito Pídeme lo que tú quieras Si tú sabes Que ese engagement Claro Ese resultado fue Al final Importante para ti El influencer El objetivo De que tú Ofrezcas X servicio A una persona Es que A ti Por esa persona Te lleguen otras Que van a cubrir Lo que ese influencer Lo que llamamos Clientes potenciales Por supuesto Entonces puede llegar Una ráfaga De seguidores Ah no Y bots Hablemos de que hay Influencers Que incluso Pagan bots Por supuesto Y son seguidores De No sé Jalim Jalam Y uno Sí Te van a llegar 350 seguidores Mínimo Porque tengo demasiado Por supuesto De Irán Y de Pakistán Y tú Que tienes un negocio Local Local Te necesitas Me ha pasado Amiga Me ha pasado También Y me ha pasado Que literalmente Es una ráfaga De seguidores Ok No voy a hablar De los bots Pero me llega Una ráfaga De seguidores Y resulta Que ni un cliente Potencial Llamó Agendar Tal cual Y uno Con toda Con toda La expectativa Dios mío Contento Porque Ay viene esta persona Me va a ir espectacular Tú pones Toda Tu Ay se me va la palabra Como toda Tu fe Porque tú estás Contento Tú estás Dios mío Estás poniendo Parte de tu amor Tu arte En esa persona Y es una desilusión Que tú dices Sí A veces es mejor No conocer a tu ídolo Me ha pasado Que personas A las cuales He admirado Por eso Se les me encanta Las he conocido En persona Y digo Ay Dios mío ¿Por qué la conocé? No lo hubiera conocido Porque de verdad Si hubiese quedado así Si hubiese quedado así Mira Es como todo Yo creo que Yo siempre he sido Como muy clara Y Y creo que es importante Establecer eso Desde el comienzo ¿Qué esperas tú Como negocio? ¿Qué espera el influencer? ¿Sabes? Exactamente De repente ¿Hasta dónde está dispuesto A llegar el influencer Para que te llegue En personas? Si tú Te sientes cómodo Con lo que esa persona Está dispuesta a hacer Haz el intercambio Si tú como negocio Dices No mira Para mí no es suficiente Y yo siento que Tiene que ser claro Desde un principio El influencer El influencer no puede llegar Hoy estoy concreta Y estoy perfectamente informada De cómo va a funcionar Ese intercambio Y de repente Llegue a cambiar Las reglas del juego Ahora yo quiero esto Porque yo quiero esto Es como que Sí Y es lo que te digo Se entiende que es un trabajo Pero el de nosotros también Totalmente Y el de cualquier persona Y es inversión Es material Es todo Hablándolo en mi punto de vista Ahora tú Que manejas una maquinaria Tan costosa Que son servicios médicos Que son costosos Es importante también Es difícil hoy en día Siento que hoy en día Siento que hoy en día El manejo de los influencers Literalmente El mercado se ha dañado Se ha dañado muchísimo Por los mismos influencers Porque hoy en día Se atienden aquí Otro día se atienden allá Otro día se atienden acá Y siento que eso Les afecta muchísimo En lo que es Ah no Eso ni decirlo Su credibilidad Exactamente Basta que tú veas Es más Uno mismo como cliente Porque obviamente Que nosotros también Somos clientes En muchos lugares Tú ves O tú estás Consumiendo Instagram Revisando Que se yo Las personas que sigues Y tú te das cuenta Que una persona Se atendió en un sitio Y se atendió en otra Y después va y come gratis En otro lado Y ya tú dices Pero esta mujer O este hombre Amiga Lo he visto Lo he visto hasta en Mira Yo te lo digo Porque a mí me escriben Muchísimas personas Para publicidad ¿Cuánto me cobras? Yo de verdad De verdad Te lo juro por mis hijas Que yo le digo a las personas Mira Yo no cobro por publicidad Porque ese no es mi trabajo Mi trabajo es mi negocio Sin embargo Yo recomiendo Me gusta recomendar A mis clientes Lo que a mí me funciona ¿Por qué? Porque eso también crea Fidelidad y feedback Con tus clientes Tus clientes dicen Conchale Lo que esa muchacha Recomendó Buenísimo Me funcionó Astri Me encantó Me encantó Eso crea conexión A la hora del Te crea una fidelidad Un engagement Con tus clientes Que es increíble Y cuando eso ocurre Lo que sea Que tú le digas A esa persona Va a confiar Totalmente Me escriben de restaurantes De lo que sea Y he visto influencers De restaurantes Fui a tal restaurante Y me encantó Lo veo tan falso Que digo Pareciera que lo hubieran pagado Para la publicidad Pero es que por supuesto No me llena Ir a comer a ese restaurante Por supuesto Es muy Sí Definitivamente Otra cosa que yo quiero acotar Que yo sé que tú Lo manejas también muy bien Acerca de los influencers Es La constancia en la publicidad Oh claro Hay que pautar Pienso yo que hay que pautar También un tipo de contratos Con los influencers Y dejarles en claro Cuántas publicaciones quieres Qué es lo que tú quieres lograr Y que se lleve un acuerdo firmado Porque de verdad Yo porque trabajo Con muy pocas personas Realmente Que Pero si te digo algo Es importante En el caso tuyo Y en el caso mío Por ejemplo Porque hay un ciclo Del servicio Que es ese gap Entre que tú Te haces tus cejas O que tú vienes a hacerte Tu láser Por ejemplo Y tu próxima sesión Entonces ¿Qué pasa en ese espacio? ¿Cómo te has sentido? Me sentí fabulosa De mi láser O estoy a dos semanas De hacerme mis cejas Y miren Es que yo digo que no Cuando algo es genuino Es cuando tú realmente Estás en el proceso De que Oye Dios mío Que yo me hice una sesión Es que no tengo Yo voy a grabar esto Porque es que esto es increíble Miren Exacto Me hice tal sesión Tal día Y eso es el cambio No tengo nada Estoy impresionada Te va a salir tan genuino Porque es que es lo que Tú estás viviendo En el momento Y al final El negocio Se va a dar cuenta Increíble O sea Es que te das cuenta Automático Cuando de verdad Algo es genuino Es que Esa línea de crédito Ya tú Lo haces Hasta por gusto Por el solo Así no te haya llegado Nadie de esa De esa publicación Por el solo placer De que tienes a alguien Que aprecia Lo que tú hiciste Por esa persona Totalmente Entonces ya nada más La constancia Y hacer la constancia Mira vente ¿Qué te quieres hacer? ¿Qué quieres? Lo que tú pidas Así mismo Así mismo Porque tú creas Esa alianza Esa confianza Y de verdad Que tú conectas también Es un ganar ganar Es un ganar Es una alianza Es una alianza Totalmente Creo que esa es la palabra Totalmente Perfecta Que encaja perfectamente Es una alianza Que tú haces Y es una alianza En donde ambas partes Salen beneficiadas Totalmente O crecen O se detienen Totalmente Totalmente Y para finalizar Este segmento Te voy a hacer La última pregunta Que es del público Vamos a ver Ok Astrid ¿Cómo manejas Tus precios Y las promociones? Bueno En este caso Va a responder mal Me la preguntan a mí Obviamente Pero vamos a responder Exactamente Va a responder mal Los precios Y las promociones Varían demasiado O sea No hay una regla Fija Y menos aquí En Estados Unidos Que tú vas a un sitio Y tiene el 60 Y al día siguiente Tiene el 40 Y entonces tú no sabes Si el 60 Entonces cuando vienes a ver Te lo compraste Y a los dos días vuelve Y baja Aquí no hay una fórmula mágica Y ni siquiera En la misma ciudad Hay una fórmula mágica Ok Esto es bien importante Resaltarlo Ahora bien ¿Cómo establecer tú Cuánto debes cobrar Por tu servicio O cuál es el momento Para hacer una promoción Y cuál no Va a depender Básicamente De la radiografía De tu negocio Y cada negocio Es diferente Por ejemplo Yo Cuando he asesorado lugares Hago esa radiografía Y veo Dos factores principales Cuáles son tus gastos fijos Que tienes que tener Bien establecidos Con fecha Con todo Exactamente Que tú tienes que pagar En qué momento Cuánto Cómo Y dónde Y tienes los gastos variables En los gastos variables Es que viene la parte interesante Porque ahí hablamos De publicidad Ahí hablamos De los gastos De Por ejemplo La luz Que es un gasto fijo También Puede fluctuar mucho Dependiendo de la época Si tú decoras Todo el negocio De navidad Evidentemente Ya en navidad Ese gasto fijo Te aumenta Y con eso Te va a afectar De alguna manera El negocio Y cómo puedes tú cobrar O si tú estás haciendo Una inversión En ese momento Importante Para tu negocio Entonces tú dices Bueno ¿Hasta qué punto Yo voy A lanzar promociones Con este servicio Y en cuánto tiempo Yo voy a recuperar Lo que es la inversión De ese servicio Pagando además Durante ese tiempo Mis gastos fijos Más el personal Que viene a ser Un gasto variable En el caso de nosotras Porque varía Dependiendo de la cantidad De horas O de los servicios Que haga la persona Y todo eso Son gastos variables ¿Cuánto En cuánto tiempo Realmente Yo voy a recuperar Porque no es que tú Vienes y dices Bueno La máquina me costó El equipo me costó Mil dólares Y entonces yo voy A cobrar 50 dólares Y ya A los 20 servicios Recuperé Mi inversión No Porque para tú Haber hecho esos 20 servicios Tú tienes una cantidad De gastos variables Desde los guantes Que usaste Hasta el personal Entonces realmente No son 20 Son 30 Por decirlo así Entonces eso micro Lo vamos llevando A lo macro A nivel administrativo Y es cuando tú Realmente empiezas A establecer Cuál Hasta dónde Puedes llegar Hasta dónde Puedes llegar Tú en promoción Y hay veces Que el de al lado Tiene una mejor promoción Pero es que tú No puedes llegarle Y ese error Lo cometen Muchos negocios Y es Tratar de llegarle A promociones Que realmente No se pueden ajustar A tu negocio Porque de repente Tú aquí pagas 5 mil O 10 mil dólares De renta Y en el otro lugar Que tienen esa promoción Tienen un equipo Mucho más viejo O tienen simplemente Una renta De 2 mil dólares Porque tienen 20 años En ese lugar Entonces tú No puedes llegar A esa promoción Ahora ¿Qué sí puedes hacer? Puedes lanzar Promociones Por tiempo Definido Muy Cortitas Donde las personas Que realmente Quieran esos precios Pero se quieran Atender contigo Puedan aprovecharlas Puedan aprovecharlas Yo también digo Fechas especiales Donde tú puedas Obviamente Impulsar tus servicios Pero es que no se puede Y este es el país De las fechas especiales Ay no Claro que sí Aquí por todo Hay una promoción Pero no No se puede vivir De promociones Jamás en la vida Porque siento que también Se acostumbra Al cliente A un precio De promo Sí exactamente Cuando tú quieras Cobrar tu trabajo Lo que realmente vale Tu trabajo El cliente no te lo paga Exactamente A menos que Quiero llamar Y quiero saber Si tienes extensiones En pestañas Y todavía tienes La promoción Otra cosa Si tuve promoción La semana pasada Esta semana no tenemos ¿Cuándo vas a volver A tener promoción? Eso Y otra cosa es Muchas veces El cliente O el paciente Te quiere poner precio A tu trabajo Y eso tampoco Eso sí no lo puedes permitir Porque si tú Por ejemplo Tienes una promoción De Black Friday De 300 dólares Poniendo cualquier servicio Lo que sea Un maquillaje De 300 dólares Para lo que sea Y eso Nada más Es por Black Friday Tú no puedes venir Y en diciembre Decir Quiero el maquillaje De 300 dólares Que me ofreciste Hace unos meses Es lo que puedo pagarte Bueno Si tú lo aceptas Como negocio Ya ahí está Estamos malísimo Malísimo Porque entonces Esa conducta Tú la vas a venir repitiendo Y tú realmente No te sientes cómodo Y eso es otra cosa Cobrando esos 300 dólares Ahora Hay personas Hay negocios Que siempre van a tener Un precio Súper bajo Y se sienten cómodos Haciéndolo O la dueña Del servicio Del lugar Se siente cómoda Manejando eso Yo te voy a comentar Algo acerca de eso Siento que Cuando trabajas A precios muy bajos Trabajas demasiado Claro Trabajas por volumen Eres el clavo Porque tu ganancia Va a ser por cantidad Por volumen Tienes que trabajar mucho Para llegar a un volumen Entonces Yo lo digo por experiencia Porque yo sé que cuando uno Por ejemplo Cuando yo llegué a este país Y nadie me conocía Yo obviamente tuve que Bajar un poco los precios Para que la gente pudiera Tener la confianza Al no conocerme De poder Conectar Y experimentar Mi servicio Pero no fue indefinidamente Yo sabía Que cuando el cliente Probara mis servicios Le iba a encantar Y cuando volviera Yo no iba a tener promoción La promoción es para que te atendieras En la primera oportunidad Y eso es una buena manera De hacerlo El precio que vale Es este Ahora Entendí Que de las promociones Lo que se hace Es un trabajo arduo Yo prefiero atender Dos o tres clientes Bien Bien atendidos Bien cobrados Descansados Lo que vale mi trabajo Realmente Sin tampoco ser exagerados Porque tu también tienes que hacer Un estudio de mercado Y tu tienes que saber Cuanto más o menos está el mercado Cuanto vale tu trabajo Lo que tu has invertido Tus capacitaciones Tus materiales Hay tantas cosas Que obviamente Influyen Exactamente Pero Literalmente Prefiero hacer tres clientes al día A hacer quince clientes al día En lo que me gano con tres Sí Y esto ocurre mucho Esto ocurre mucho Y el trabajo Aunque si lo estás pagando En menos dinero Esa persona que te atiende A las seis de la tarde Está absolutamente agotada O que te atiende A las diez de la mañana El viernes Ya tiene toda la semana trabajando Y está absolutamente agotada Entonces al final El resultado Puede ser bueno Pero no va a ser el mejor Porque somos humanos Totalmente Entonces Trabajar por volumen Hasta cierto punto Es que lo que te digo Tú te preparas Yo cuando he hecho Mis promociones San Valentín Ok chicas Se va a lanzar tal promoción Vamos a hacer esto Vamos a hacer aquello Yo las preparo psicológicamente Vamos a trabajar de esta manera Se van a hacer de este tiempo aquí Este tiempo acá Vamos a trabajar por volumen Tienen que trabajar Y ser estrictas con el horario En que van a tardarse Con cada cliente Porque va a ser un cliente Tras otro cliente Y tienen que terminar a la hora Porque si no la gente Se vuelve un chocolate Exacto Y necesito Y eso es también Saber guiar tu equipo En que sepan que Ok Van a trabajar más Pero bueno Van a ganar por volumen Y vamos a poder captar A lo mejor Una cantidad de clientes nuevos Que ahí es donde tenemos que Lucirnos Con la atención Exactamente Con el protocolo Con todo Para que cuando vuelvan Ya es obviamente El precio normal Pero probaron el servicio En precio bajo Exactamente Y ya te conocen Ya vivieron la experiencia Total Al final Yo siempre digo En el negocio de la belleza Tú no vendes Tú de aquí No te vas a ir con un bolso Ni con una Ni con una cartel No te vas a ir con una blusa Ni con un bolso Ni con ningún accesorio Ni con unos zapatos Tú te vas con una experiencia Entonces De repente Hay alguien Que es mucho mejor que tú Seguramente En algún lado está Alguien mucho mejor que tú ¿Por qué no? Pero La experiencia Que me da ir A donde Astrid No la voy a tener En el otro lugar Y ya por el solo hecho De que yo Me estoy dando esa hora Para mí Para atenderme Para consentirme Para hacerme las manos Y los pies O hacerme mis cejas O irte a hacer tu botox O tu láser Ya el solo hecho De que yo voy Al sitio que me gusta Ya lo vale Ya lo vale Totalmente Y es eso Es tal cual Entonces No hay una fórmula mágica Trabaja Y haz las promociones Hasta el punto En que tú como artista O como dueño de negocio Te sientas cómodo Más no forzado Más no forzado Y le des valor a tu trabajo Exacto Siento que muchas veces Cuando hay esas promociones Hay negocios Que Las promociones del mes de enero Promociones del mes de febrero Promociones del mes de marzo Las doce promociones De todo el mes Todo el año Tú estuviste en promoción Yo quiero saber Si esas personas Realmente Pagaron capacitaciones Ese año Realmente Compraron productos Importados Es que cuando tú Empiezas a invertir En capacitaciones Internacionales O capacitaciones Donde te instruye Y tú dices ¿Qué te pasa? Yo no puedo Yo no puedo vivir De una promoción Yo sé que Puedes tener Tus temporadas altas Y bajas Y yo estoy A favor de que Las promociones Son para ayudarte Y para impulsar Pero para no Tienes que darle valor A tu trabajo Ojo Capaz si puedes vivir De promociones La pregunta es ¿Te hace feliz A ti como artista Vivir de las promociones? Si la respuesta es no Entonces no lo hagas Totalmente Bueno amiga Hemos llegado al final Bueno De este capítulo De The Beauty Business Show Ha sido un placer Increíble Ha sido tan entretenido Me encanta tu fluidez Me instruyes Me llenas De verdad Ha sido para mí Un episodio Muy 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 querido Quiero que culminemos Este episodio Dando unas palabras De tu parte ¿Qué palabras quisieras decir? Que les pueda obviamente Ayudar a la audiencia Bueno En primer lugar Gracias Astrid Por haberme invitado Gracias a ti Por haber aceptado O sea Lo máximo Desde todo punto de vista Así como la ven Así es en persona Y eso es lo más bonito Sean auténticos Si les gusta algo Perseveren en eso Siempre van a haber obstáculos Siempre van a haber Personas complicadas Siempre van a haber retos Como lo hablamos De repente La zona de confort Es la más agradable Pero no va a ser La mejor para ti Entonces Si tienes Esa vena De que quieres Hacer algo más Pregúntate Cómo puedes mejorar esto Y hazlo Muchísimas gracias Estén atentos A un nuevo episodio De The Beauty Business Show ¡Suscríbete!